Se pierde o se gana en el amor Y yo perdí porque de ti me he enamorado Y enamorarme solo me causó dolor Todo el tiempo, todo el tiempo, no oigo No habrá nadie que te quiera como yo No existirá que dar pesar de haberlo hecho pedazos Su corazón siga latiendo por tu amor Si lo pidieras, hoy estaría entre tus brazos Estoy consciente que quererte me hace daño Pero entre los tiempos vas a seguir nuestra canción ¿Qué voy a hacer para no llorar por ti? Para lanzar tu recuerdo de mi alma Para olvidar lo que me hiciste sufrir Mis días ya no he podido querer jamás Solo recuerdo tu rindos, observaré mi alma Si no puedo olvidarte Si no puedo olvidarte Que no voy a llorar A recordarte ¿Qué voy a hacer para no llorar por ti? Para arrancar tu recuerdo de mi alma Para olvidar lo que me hiciste sufrir Mis días ya no he podido querer jamás A recordarte A recordarte Solo recuerdo tu rindos, observaré mi alma Solo recuerdo tu rindos, observaré mi alma A recordarte A recordarte A recordarte